¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! De parte de toda la familia Ochoa, queremos felicitar a Rosario Ochoa por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre que le conceda todos los anhelos de su corazón. Les saludamos hasta San Ignacio Francisco Morazán. ¡Feliz cumpleaños para Doña Alba Luz Castro! Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que le regale muchos años más. Les saludan sus hijos, nietos y toda su familia, quienes le aman mucho. Hoy está tirando la casa por la ventana Valeria Canales. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. ¡Muchas felicidades para Josefa Escoto! De parte de su esposo, hijos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños para la pequeña Alison Hernández, que hoy está arribando un año más de vida! Les saludan sus padres, hermanos, abuelos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. Hasta la Sosa queremos felicitar a Astri por estar arribando un año más de vida. Les saludan sus padres, abuelos y toda su familia, quienes le desean lo mejor. De parte de toda su familia y amigos, queremos felicitar a Daniel Alejandro Raudales, que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que la pase de lo mejor. Hoy es un día muy especial porque Carmen Cuello está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. ¡Feliz cumpleaños para la princesa de la casa, Cristi Marisol Juárez, que hoy está arribando sus cinco añitos de vida! Les saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, hasta Choloma Cortés. De parte de su esposo, queremos felicitar a Marbella Rivera por estar cumpliendo un año más de vida. Deseamos que en este día tan especial, la pase de lo mejor. HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día.